La carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos, aunque yo, ciertamente, podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, Porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo, más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Que se alegre los que buscan al Señor, que se alegre los que buscan al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegre los que buscan al Señor, estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegre los que buscan al Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, les propuso esta parábola. Si un hombre tiene cien ovejas, y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras noventa y nueve en el desierto, y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros, y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos, y les dirá, Alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por noventa y nueve justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Gracias. Gracias. Gracias.